Voy a bailar con búlsharks. Los búlsharks son nuestros amigos. Nunca he jugado con búlsharks. Creo que va a ser increíble. Hector fue increíble. Hector fue increíble. Hector fue increíble. Hector fue increíble. Hed the sharks come right in front of our masks. Over our heads. To our face like this. Very entertaining. Aquar world. Number one. Better than anything I've ever done. It was awesome.